Quiero mencionarles que estamos 20 secretarios económicos de las diferentes entidades del país y hay 8 representantes de otros estados que no pudieron medir sus titulares. Estamos discutiendo las nuevas políticas públicas que deben implementarse en este cambio de gobierno para hacer nuestra propuesta como asociación y entregarla a este nuevo gobierno. Creo que hay cosas muy interesantes que en esta administración se han hecho y es muy importante que también le demos continuidad. Bastante los logros, bastante los avances que se han tenido en esta administración, ¿qué pasó? Bueno, creo que Colima queda ahí muy bien plasmado y hoy que lo da a conocer el secretario de Economía del Gobierno Federal y los diferentes secretarios del país, donde hemos tenido un avance muy importante en mejor regulatoria, en avances tecnológicos, donde desde este momento cualquier ciudadano que esté registrado en Colima y que tenga una propiedad o que ocupe un acta de nacimiento, pues la puede sacar de cualquier parte del mundo simplemente tener internet y una impresora con validez oficial. Creo que eso nos pone a nosotros a la vanguardia, precisamente mejorar los servicios a la ciudadanía, que es uno de los propósitos y visiones del señor gobernador del licenciado Mario Anguiano Moreno. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.